Soy Noemí, en el Centro Cultural hice tango, canto, folclore y este año comienzo literatura. Bueno, yo soy Héctor, en el Centro Cultural inicié dibujo y pintura y en el canto comunitario. Llegué a instancia de mis hijas en virtud de que había enviudado. Y se dio algo que no, yo no lo busqué ni él tampoco, esa afinidad que se da entre dos personas mayores. Ya no estoy solo, ya encontré alguien con quien pelear inclusive. Vamos a bailar, vamos a, disfrutamos de la vida, disfrutamos el día a día. El día que me quieras, la rosa que engalana. El Centro me dio eso que no falta a la gente mayor, lo pasas bien, hagas la actividad que hagas. Creo que a muchos los ayudaría a encontrar algo que a lo mejor ni saben que están buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!